Frente a algunas preocupaciones que han surgido en algunos ciudadanos del municipio de Zipaquirá relacionados con el funcionamiento de la línea de emergencias 1-2-3 y de la oportunidad en la prestación del servicio por parte de la Ambulancia de la Defensa Civil, en mi calidad de Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana quiero darle un parte de tranquilidad a todos los zipaquireños. Primero, informarles que la línea de emergencias 1-2-3 está en funcionamiento desde el mes de junio del año inmediatamente anterior y diariamente estamos recibiendo todos los requerimientos que en materia de seguridad o de emergencias han solicitado los ciudadanos que residen en el municipio y que se han comunicado con esta línea. Solo quiero mencionarles que en lo corrido de este año hemos atendido más de 758 llamadas relacionadas con requerimientos de emergencias de las cuales 566 han sido atendidas por la Defensa Civil. En segundo lugar, decirles que el convenio con la Defensa Civil está vigente y que esto nos garantiza los recursos no solamente para que exista la ambulancia, sino el personal paramédico y los diferentes insumos que se necesitan para atender a los zipaquireños que necesiten de este servicio. Estamos garantizando el servicio a través de estos dos importantes recursos que tiene a su alcance el municipio. Probablemente se nos presentan algunas demoras, no solamente en la llegada de la ambulancia, sino en algunos casos también de otras entidades que hacen parte de la línea de emergencias. ¡Gracias!